Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Vamos duro de la película! ¡El duro es mi soy yo! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Se le tenía aplaudido por Martín! ¡Mi sentimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Ya me di una señorita! y dije... que me川cem de paciencia! ¡Bravo! 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 ¡El que no come carne, no come dinero y no come, bueno, come na! ¡Bravo! 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 ¡Ahora vengo yo! ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡Abre la puerta! ¡El bravo llegó! ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡El bravo de aquí de pronto! ¡En Pantaritán! ¡Todo Nueva York! ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡Ahí! ¡Hala! ¡ life touch! ¡para voy y ¡papa va yo! ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡Fuego entenderlo por qué porte ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡Para voy yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué rumba, qué sabrosa Yo me voy personal, rumba, rumba, rumba Maldita chupa con la rumba Las mujeres de Colombia son más chulas que tan santa Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta Tan como yo no le digo, yo le digo mamita Que está poniendo bonita, que está poniendo gordita Y más dulce que el pelado, que es el trinado de las aves Por esa naturaleza, yo lo digo en la garganta Todavía no te veo, que sabrosa Ay, qué rumba, rumba, qué rumba Oye, qué rumba, 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 rumba Que buena, la rumba, que buena La rumba ¡Santiago! 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 ¡Oh, yeah! Ando buscando, ando buscando un cariño Que de alegría abre mi corazón Hoy por esos caminos me vuelan a amar Solo me queda el destino Ando buscando, ando buscando un cariño Que de alegría abre mi corazón ¡Ay, qué amargo! ¡Ay, qué amargo! ¡Ay, qué amargo! Dejaste moriré, quedó de amor Dejaste moriré, quedó de amor Te interconejo el rey con tu dolor Te interconejo el rey con tu dolor ¡Suscríbete al canal! 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 que cuidará mi sabiduría y pasarejo el niño que cuidará mi sabiduría y pasarejo el niño que cuidará mi sabiduría ¡Cállate, brindito! ¡Cállate, cállate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ teraz detrás! ¡La clave! ¡La clave! ¡La clave! ¡La clave! Un imatos en el lado! ¡Un imatos! La carima de Italia y el Evoemio, bien seguro Acabe, 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 acabe ¡Purimatos, purimatos! ¡Purimatos, purimatos! ¡Purimatos, purimatos! ¡Purimatos, purimatos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nada más y nada más que sabor añejo desde la parte de Bronx, Manhattan, West Bromley, New Jersey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 Sabor, sabor, sabor A la bote, bote, bote Y mi cielo, a la bote, sabor Saboroso, a la bote, bote A la bote, a la bote A la bote, a la bote Bote, bote, bote Dere, 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 dere Yo, 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 yo Y yo, yo yo, yo, yo Teneogos, a la bote, bote Nenequos, a la bote Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 A Capurria, sabroso. Que en realidad. Eso lo vamos a poner con botecito y lo vamos a ver pronto. A Capurria, a Madre. Bueno, mi gente, un permiso, un permiso. Yo quiero que todos ustedes me den un fuerte aplauso para Madre en su cumpleaños porque lo que estamos haciendo aquí no es fácil. Y con la ayuda de ustedes y la ayuda de ellas estamos haciéndolo. Entonces, muchas gracias, Madre, por darnos la oportunidad. ¡Vaya, un fuerte burrito, Boricua! ¡Felicidades! Bueno, mi gente. Felicidades, Madre, felicidades. Los dejo con la orquesta. ¡Tamón Añejo! Un saludito, un saludito a José Rivera. Un saludito, un saludito. Un saludito a José Rivera. ¡Ay, ya se lo di tres veces! Un saludo a mi hermano José Rivera. ¡Oye, no lo ven! Y ya dije una cosa, y ya dije una cosa, que si quieren ver los videos, si quieren ver los videos, vayan a YouTube de José Rivera en videos. José Rivera tiene ahí un cuadro de cosas que no se ven en todas partes. De verdad que sí, no, de verdad que sí. Ahí si no quieren ver los videos, no, de verdad que sí. ¡Ay, ya se lo di tres veces! 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 Conmigo